Tras todo lo que ha sucedido entre Jade Cole, Polemsky y Ramírez Cuellar acerca de la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional, ahora existe la propuesta de que se elija al presidente a través de una encuesta ciudadana. Vamos a checar la información. ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Checa bien porque ahora al parecer va a estar en nuestras manos la decisión de quién va a estar al frente del partido Morena. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que así fuera que se realizara una encuesta abierta para saber qué quieren los ciudadanos, para saber cómo vamos a renovar toda esta dirigencia nacional del partido, lo cual tiene que quedar ya listo a más tardar el 31 de agosto. El tiempo se va volando y tenemos que decidir quién se va a quedar en frente del partido Morena, que es el partido que en este momento está liderando a todo el país. Además, este tribunal también anunció que Morena debe conciliar el derecho a la salud y el derecho de la militancia a poder renovar democráticamente a sus dirigentes, por lo que se sugerió que pudiéramos utilizar herramientas tecnológicas. Sabemos que estamos en medio de una pandemia que va a ser difícil que la gente pueda salir a votar, pero no se preocupen que la propuesta está ahorita, que a través de internet, ahí en tu casita, ahí donde nos estás viendo, puedas participar en esta encuesta abierta para opinar quién pudiera estar a cargo del partido Morena. Y luego tenemos más información como la que nos proporcionó Mario Delgado, que es el coordinador de la bancada de diputados de Morena, que dice algo que a mí como que me salta la vista. Ya sabemos que en Morena hay como que aguas turbias ahí dentro del partido, no estamos hablando del presidente, no tiene nada que ver, sino dentro del partido de Morena han pasado diferentes cosas, se ha señalado a diferentes personas de ciertas responsabilidades y a mí me parece que dentro de Morena, igual como lo dice Mario Delgado, como en todo partido político, hay personas que siguen empecinadas en sus intereses personales sin importar llevarse al partido de corbata. ¿Por qué diría eso? A mí me suena como que algo sabe y algo está dejando insinuar. Dice también gente que dice que no hay que hacerle caso al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Dice que él no, recalcó que él está firme en sus convicciones y que está de acuerdo en que Morena se tiene que renovar de una u otra manera con encuestas sin manipulación, que la gente decida quiénes van a estar a cargo porque dicen Morena es de la gente. Acuérdense que también el presidente Andrés Manuel siempre ha dicho el pueblo quita, el pueblo pone. Tanto de los más altos mandos hasta abajo. Entonces a mí también me parece una decisión inteligente que se proponga hacer estas encuestas. Ahí tenemos también el problema de los plurinominales que bueno, ahorita más adelante platicamos sobre eso. Mientras les voy a leer el tuit que dice Mario Delgado En Morena no debemos tener miedo a que la gente decida. Si nosotros aprobamos la revocación de mandato para que la gente pueda remover a los presidentes también es el momento de demostrar que somos diferentes y abrir la encuesta para la renovación de la dirigencia. Esto fue lo que publicó Mario Delgado ayer 7 de julio y yo estoy completamente de acuerdo. Aquí no estamos velando por los beneficios de ningún partido y lo único que estamos procurando es el bienestar de nuestras familias, de nuestros empleos, de la salud, de los mexicanos en general. Entonces creo que sin afán de caer en ningún tipo de fanatismo también es bueno abrir los ojos y saber que como ya lo dijo Mario Delgado pues tal parece que en todos los partidos políticos pasa que siempre hay gente viendo por sus propios intereses. ¿Qué son los pluris o los plurinominales? Bueno, en la Cámara de Diputados hay 500 legisladores. 300 de ellos son electos por una mayoría relativa en 300 distritos electorales del país y 200 más por el sistema de representación proporcional o plurinominales. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, los diputados federales electos tienen que hacer una campaña para poderse ganar el voto de la ciudadanía y los diputados plurinominales los asignan y no tienen que hacer campaña, no tienen tampoco derecho a participar en espacios de radio ni en televisión, no reciben presupuesto público para promoverse, pero ahí están, acomodaditos. Yo personalmente pienso que también los plurinominales deberían desaparecer. Definitivamente debe ser el pueblo quien elija quién está al frente, porque no solamente son las decisiones del presidente, sino todo lo que viene detrás y alrededor, entre diputados, senadores, legisladores y bla, 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 toda la gente que toma decisiones. Entonces, como pueblo, estamos también en nuestro derecho de decidir quién va a quedar al frente. Y volviendo ahora sí al tema, les leí el tuit que envió Mario Delgado, en donde dice que Morena no tiene que tener miedo de que la gente elija a sus dirigentes. Y por otra parte, luego sale Jade Cole diciendo que sabe que si se usan estas encuestas abiertas para la renovación de la dirigencia, como dijo el tribunal electoral, se pierde la influencia de los votos en el Consejo Nacional de Morena. ¿A qué le tiene miedo Jade Cole Polensky? Además, señaló que el poder de decidir el futuro de la presidencia y la secretaría del partido más importante de la 4T quedaría a la deriva, ¿no? Eso fue lo que dijo Jade Cole Polensky a la distancia, después de que su propio partido, Movimiento Regeneración Nacional, la acusara de corrupción. Todavía no sabemos qué pasó con ese tema, estamos a la expectativa de que alguien nos dé una explicación de qué fue lo que sucedió, y siempre invitándolos también a ustedes a que no sean fanáticos de ningún partido. Hay que saber distinguir entre las personas que hacen el bien y las personas que hacen el mal, no dejarnos llevar en todos los partidos, debe haber corrupción. Y bueno, a mí me parece excelente que se esté proponiendo esta encuesta abierta, que tú como ciudadano puedas votar quién quieres que esté al frente de este partido, y así debería de ser en todos los partidos y para todos los asuntos de política, porque nosotros los ciudadanos somos muchas veces los más afectados. Déjame saber tu opinión, quiero saber qué piensas acerca de este tema, y no olvides suscribirte si nos estás viendo en YouTube, dale like si nos ves en Facebook, y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Alisa Lazar, y esto es Noticia.